Así lucía hoy Padre Hurtado, una de las 38 comunas de la región metropolitana que este viernes entrará en cuarentena. La gente se desesperó un poco y entramos en un colapso. Comprar ahora y no tener que salir, ni siquiera andar pidiendo el papelito para salir, no hay que dejar todo listo. Unas 63.000 personas viven aquí, pero la mayoría trabaja en otros sectores de la capital y para muchos el escenario preocupa. La cuarentena para mí es terrible porque no me voy a poder mover, no voy a poder tener plata para pagar la luz, ni el agua, ni el arriendo. María Angélica es peluquera hace más de 40 años. Ha tomado todas las precauciones para disminuir los riesgos de contagio, pero sabe que a partir del viernes no podrá seguir trabajando. Siempre he vivido de la peluquería, pero tengo mi jubilación, pero no es tanta. La jubilación no alcanza. Es quizás el mayor costo del confinamiento obligatorio que pasará con todos ellos, pequeños emprendedores y únicas fuentes de ingreso en sus hogares. Desde el municipio aseguran ya están trabajando para ir en ayuda de los más vulnerables. Hace que tengamos que redoblar nuestro esfuerzo desde la municipalidad porque tenemos que ayudarlos fundamentalmente en el tema social. Cajas de alimento, de ayuda social. Desde los vecinos que pueden estar contagiados con COVID tenemos una ganasta de sanitización con diferentes artículos de aseo. En este mismo alimento. Queremos lamentar el fallecimiento de 22 personas. 18 son de la región metropolitana. Dos de la Araucanía, una de Ñuble y una de Valparaíso. Cifras como estas han obligado a tomar medidas más radicales. 22 fallecidos en las últimas 24 horas, el número más alto del que se tenga registro hasta ahora. 2.659 casos nuevos y el 84% del total acumulado en la región metropolitana. Por eso, pese a todas las incomodidades y problemas que pueda traer el encierro, obligar a las personas a quedarse en sus casas a estas alturas es la única opción para enfrentar la pandemia. Tenemos que lograr un lenguaje de salir juntos frente a este enemigo que nos afecta a todos. Pese a todo, las largas filas todavía se repiten. Así se vivían las primeras horas de la mañana en Maipú. Miles de personas esperando para abastecerse a horas de empezar el confinamiento obligatorio. ¿Sabe que puede venir igual durante la cuarentena a comprar? Sí, pero es que yo no salgo. ¿Yo no voy a salir? No. De todas maneras, la cuarentena era algo que esperaban hace tiempo y que, según la alcaldesa, podría ayudar a mejorar el escenario que vive la comuna. Pudo haberse evitado quizás un largo camino, pero podemos retomar en este momento lo que no se hizo antes para poder controlar el contagio y para poder bajar estos números. Solo podrán funcionar los servicios esenciales. Un golpe para los comerciantes de Lampa, otra comuna que entrará en cuarentena. Por eso se preparan. El problema mayor es que voy a tener que entrar a endeudarme o pedir un préstamo al banco, no sé más. El impacto económico y social es el que más nos preocupa, sin duda, pero estaremos trabajando para multiplicar esta ayuda social. A partir del viernes, 8,2 millones de personas en todo el país entrarán en confinamiento. Esfuerzos para que el panorama mejore en una de las peores emergencias sanitarias del último siglo.